Realizamos la primera etapa de los Grand Prix, categoría U15. Este torneo que se viene organizando por quinto año consecutivo. Reunimos a las categorías U15 de toda la asociación. Ocho equipos en total, de todas partes del radio de cobertura de nuestra institución. Hay equipos de Dolores, equipos de Villagés, el equipo de Maipú, del Partido de la Costa. Así que bueno, estamos contentos de darle el puntapié para este circuito. ¿En este momento esto sería un amistoso o forma parte de un campeonato? No, no, esto es un campeonato. Los circuitos Grand Prix se hacen cuatro por categoría. En este caso hoy nos toca U15. Y al fin de año, los equipos que más suman en cada Grand Prix se transforman en campeones del circuito. Lógicamente también tenemos otro sistema competitivo que es más tradicional, que es el de Liguilla. Pero bueno, hoy en particular este evento es Grand Prix. ¿El próximo evento se sabe ya dónde va a ser? Mirá, el 27 y el 28 estaríamos organizando la categoría U17 y U13 de la misma competencia. Esta vez en la ciudad de Dolores. En el medio tenemos miles de eventos porque la verdad que nosotros tenemos primera división masculina, primera división femenina, después tenemos categoría U21. Creo que lo más importante que se viene es la carrera en EVA, la Escuela Nacional de Entradores de Básquetbol, que pudimos traerla al Partido de la Costa después de años de gestión. Que bueno, vamos a estar mañana empezándola en la Asociación de Fuentes San Bernardo, con más de 35 inscriptos, con la presencia de Rubén Volkovisky, pivote de la Generación Dorada, como integrante del Cuerpo Técnico de NEVA. Así que bueno, eso es lo que más contentos nos tiene y el proyecto, digamos, más importante de este año. Bueno, muchas gracias y muchos éxitos. No, gracias a ustedes y bueno, felicitaciones a toda la comunidad de San Clemente por este evento que ha salido tan lindo.